La mayor investigación de la historia noruega sigue arrojando nuevos datos sobre el autor confeso de la masacre. Más de 100 oficiales de policía componen la unidad que estudia Anders Behring Breivik. Los investigadores han llegado a la conclusión de que el agresor quería salir con vida del doble atentado, algo que encaja a su juicio con el interés de Breivik por difundir su ideología fundamentalista cristiana, ultraderechista e islamófoba. Además, este mismo miércoles trascendió que había llamado a la policía tras la matanza para entregarse, mientras Noruega intenta salir del largo y profundo duelo que siguió a la matanza de 77 con nacionales, Breivik permanece completamente aislado, vigilado 24 horas al día para evitar que se suicide y entre fuertes medidas de seguridad para que no sea atacado por otros prisioneros.